¡Qué guapa viene! La reina del cielo Le brillan los ojos y huele en sus manos A flor de romero ¡Qué guapa viene! La reina del cielo Provoca mi canto La risa y el llanto La fe de tu pueblo ¡Qué guapa viene! La reina del cielo Eres la blanca paloma También la humilde morada Refugio de rociano Estrella de la mañana ¡Cuánto te quiero! Grande es tu seno ¡Ay, ay, ay! Mi blanca paloma Que cabe en tu vuelo La tierra y el cielo Envuelto en tu aroma Grande es tu seno Mi blanca paloma Recorre en la aldea Como una marea Que al mundo enamora Grande es tu seno Mi blanca paloma Eres la blanca paloma También la humilde morada Refugio de rociano Estrella de la mañana ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa viene! ¡Ay, ay, ay! La reina del monte En hombros te llevan Pisando tu arena Gritando tu nombre ¡Qué guapa viene! La reina del monte De reina pastora Por siempre señora De todos los hombres Que guapa viene La reina del monte Eres la blanca paloma También la humilde morada Refugio de rociano Estrella de la mañana ¡Cuánto te quiero! Quédate siempre Aquí conmigo Que el tiempo se pare Por Dios no te vaya Que muero de frío Que muero de frío Quédate siempre ¡Aquí conmigo! Aquí conmigo Eres la blanca paloma También la humilde morada Refugio de rociano Estrella de la mañana ¡Cuánto te quiero!